Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que la vida de nuestro planeta comenzó en los océanos? Sí, fue hace unos 3.600 millones de años. Hoy me encuentro en nuestro jardín evolutivo, una colección dedicada a mostrar la evolución de las plantas desde sus inicios. Dentro de este grupo podemos encontrar musgos, helechos, licofitos, ginoespermas y algunas angiospermas que son consideradas primitivas. Según los científicos, los primeros microorganismos lograron salir del agua hace más de 450 millones de años. Estos encontraron la manera de producir su propio alimento. A este proceso lo conocemos como fotosíntesis, que es a partir del oxígeno que hay en el aire y la luz. La vida está en constante evolución y para que las plantas pudieran hacer fotosíntesis, tuvieron que desarrollar estructuras que les permitieran sobrevivir a las condiciones de un ambiente fuera del agua, por ejemplo, la desecación y la gravedad. Entre esas estructuras encontramos los estomas, que les permiten regular la entrada de aire y la salida del agua, las cutículas que la protegen de la desecación y la lindina que la sostienen. En otra etapa de su evolución aparecen las semillas y las flores, para luego dar paso a los frutos, lo cual fue muy significativo ya que los animales se alimentan de estos y los trasladan por todo el territorio. El reino vegetal se encuentra conformado por más de 320 mil especies hasta el día de hoy y aún hay muchas por descubrir. Son parte fundamental de nuestros ecosistemas ya que permiten el funcionamiento del planeta tal y como lo conocemos y que lastimosamente se encuentran en peligro de extinción. Aquí conservamos el bosque seco tropical y con tu ayuda podemos seguir haciéndolo. Comparte esta información con tus amigos y haznos saber en los comentarios cómo tú cuidas el medio ambiente.